Ejercicios de arrancar y frenar en subidas con un carro automático Cómo dominar las subidas en carro automático es realmente sencillo Se van a dar cuenta, entonces es mucho más fácil que en un carro mecánico Entonces imagínense que ustedes pues lo único que tienen que hacer es perder el miedo Simplemente, ustedes digamos, miren, ustedes lo ponen en el cambio D Eso sí es muy importante, ponerlo en D, ahí está en D Y bueno, si ustedes demoran en sacar el freno, obviamente miren lo que va a pasar Se nos va a empezar a devolver el carro, miren Pero ¿cuál es la demora? Simplemente pasar al acelerador, miren, 1, 2 y 3 Ya, y ahí salimos hacia adelante, ¿sí lo ven? ¿Sí ven que salimos hacia adelante? Si yo se me demoró mucho en pasar al acelerador, se me va para atrás O sea, la demora es acelerar, miren, 1, 2, 3 Ya, se me fue hacia atrás 10 centímetros Por 10 centímetros no va a pasar absolutamente nada Lo único que ustedes deben de hacer es dejar de tener miedo Miren, de nuevo, vamos a hacerlo una vez más Es nomás pasar del freno al acelerador No tienen que acelerar duro, con que ustedes aceleren un 20% ya está bien, miren 1, 2 y 3, miren, en el cambio de, ¿no? 1, 2, 3, ya El carro no se les va a pagar, no va a pasar absolutamente nada Porque simplemente no tienen necesidad de No tienen necesidad del embrague No hay pedal izquierdo, simplemente es tan sencillo como Saco freno y acelero, ya Y aceleran pasito, aunque lo aceleren un 20-30% está bien Muy pasito, miren, 1, 2, 3, miren Ya Ahora vamos a hacerlo en una subida más difícil Más dura, como se dan cuenta está muchísimo más empinado Miren Miren como está eso hacia atrás, miren hacia atrás ¿Ven? Está bastante empinado el terreno Miren, como se dan cuenta está bastante empinado Entonces miren, lo mismo ¿Qué pasa? Yo suelto el freno Pues estando en el cambio de D, ¿no? Recuerden, recalco que tienen que estar en el cambio de ¿Qué pasa? ¿Y suelto el freno? Se me devuelve el carro, ¿cierto? Pero tranquilos, no le teman a eso Simplemente miren, ustedes cuenten hasta 3 1, 2 y 3 Y pasan al acelerador Pasan al acelerador Ya El carro no se les va a pagar ni nada porque ustedes no tienen el embrague El embrague lo hace solo el carro Miren ¿Lo ven? Miren de nuevo, una vez más La demora está en acelerar Pero ustedes miren, no tienen que demorarse nada Simplemente pasan del freno al acelerador Miren, 1, 2 y 3 Ya ¿Ya? ¿Lo ven? Y después de eso sigan hundiendo constante el acelerador Para seguir subiendo Miren, constante Aquí estoy hundiendo el acelerador un 40% Pónganle Ah, miren Ahí nos vamos, vean Contin, 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 contin Constante el acelerador Si quieren lo puedo meter un poquito más Ya Listo Muy sencillo Gracias por ver el acelerador Gracias por ver el acelerador Gracias por ver el acelerador